Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. ¿Habéis visto u oído hablar alguna vez sobre las lluvias de ranas? Tanto si es así como si lo estás descubriendo ahora, seguramente creeréis que este es un fenómeno de lo más extraño. De hecho, aunque es raro y parece fruto de la imaginación, es algo real y que ha sucedido en diversos lugares del mundo y muchas veces a lo largo de la historia. Además, existen más tipos de lluvias de animales y no solo de ranas, tanto adultas como sus renacuajos. ¿Por qué pasa la lluvia de ranas? Si te interesan los fenómenos que pueden parecer paranormales o incluso divinos, como una plaga de ranas que caen del cielo, sigue viendo este vídeo en el que te traemos la explicación científica para entender por qué pasan las lluvias de animales como las de las ranas y otros anfibios, así como las explicaciones alternativas. ¡Empezamos! ¿Qué son las lluvias de animales y cuáles han sucedido? No solo pueden llover ranas del cielo, sino que muchas veces ha ocurrido que caen otros pequeños seres vivos. Algunos casos reales han sido las lluvias de peces, pájaros y reptiles, como las iguanas. Para poner algunos ejemplos registrados, destacamos una lluvia de pájaros que pasó en Estados Unidos en 2011 y otra que pasó en España en 1880, cuando llovieron codornices. Otro extraño caso y más reciente se dio en Florida, Estados Unidos, cuando llovieron iguanas en enero de 2018. En todos los casos de lluvias de animales, estos pueden llegar a tierra muertos, pudiendo ser muchas las causas de su fallecimiento, vivos o medio congelados, pues antes de caer, como una lluvia, han ascendido tanto hacia el cielo que llegan a zonas de temperaturas mucho más bajas que las de sus cuerpos. Además, en los casos en los que caen semicongelados, algunos logran sobrevivir al impacto y al entrar de nuevo en calor se recuperan. Explicación científica de por qué lloven ranas del cielo La explicación científica de este fenómeno nos la dio el físico francés André-Marie Ampère. Este científico explicó que hay determinadas épocas del año en las cuales las ranas y los sapos se concentran y vagan por los campos, momento en el cual, si se da un fuerte fenómeno atmosférico en el que haya vientos intensos, éste puede elevar a los pequeños animales, capturarlos en la corriente y arrastrarlos grandes distancias hasta que caen. Así, la explicación es más sencilla de lo que pueda parecer en un principio. La lluvia de animales, incluidas las ranas, los sapos y sus renacuajos, se pueden relacionar con fuertes fenómenos meteorológicos, que implican fuertes vientos como los tornados, las trombas marinas o los huracanes. Cuando estos fenómenos suceden, el viento captura y transporta largas distancias, de incluso varios kilómetros, todo lo que se encuentra a su paso, lo que incluye pequeños objetos como hojas, ramas y también a pequeños seres vivos que no logran cobijarse a tiempo. Luego, lo que sucede es que poco a poco la intensidad y la fuerza del viento disminuyen y todo lo transportado cae en masa y en un punto concreto. Como comentábamos antes, muchos de estos animales se congelan y caen helados o incluso en bloques de hielo. El motivo es que por los fuertes vientos han ascendido a alturas en las que el aire está a menos de 0ºC. No obstante, todavía quedan incógnitas que los científicos siguen investigando. En la mayoría de casos de lluvias de animales, solo llueven un solo tipo de animales, no suelen mezclarse, por ejemplo, ranas y peces en una misma lluvia. Otra duda es cómo es posible que en algunos casos de estos fenómenos sobrevivan muchos de estos animales tanto a las bajas temperaturas como al impacto de la caída. Otras explicaciones no científicas alternativas de por qué llueven animales. Para terminar, queremos explicar otras posibilidades que la humanidad ha tenido en cuenta a lo largo de toda la historia para entender por qué caen ranas del cielo. Los dioses. Para algunos, en la antigüedad y en la actualidad, estos fenómenos tienen que ver con una explicación divina y es que Dios o los dioses, según la religión, envían plagas de animales a los humanos como aviso, castigo o incluso un regalo. El teletransporte. Según esta hipótesis, existen otras dimensiones de donde proceden las ranas que caen del cielo, llegando a este punto a través de anomalías en el espacio-tiempo. Charles Hoyford fue un periodista estadounidense que dedicó su vida a fenómenos que no habían tenido explicación, como la lluvia de animales, elaborando la documentación más completa sobre este tema. Y por último, los extraterrestres. Han sido muchas las personas a lo largo de la historia y actualmente que han creído que las lluvias de ranas y otros animales han sido obra de los extraterrestres, llegando enormes. En este caso, quienes los consideran una posibilidad ideal, explican que el motivo podría ser que transportan seres y objetos de nuestro planeta para estudiarlos, y en caso de que haya cargas excesivas, sueltan el lastre, liberando en un solo punto todos estos animales u otros materiales de los cuales se han registrado sucesos como las lluvias de sangre o carne. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si te ha gustado déjanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia déjanos un comentario y si te ha gustado no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!